En las filas del partido revolucionario y institucional quedó muy claro el posicionamiento de Lenny Hendrick, su avance y su crecimiento que no se ha detenido desde el primer día de campaña y que consecuentemente y después del desempeño desastroso de algunas y de algunos en el debate, pues se acentuó muy notoriamente. A partir de ese momento, durante el domingo, el día lunes y ayer, se ha desatado una persecución, una cacería, digamosle así, sobre nuestras estructuras de electoral y de activismo y principalmente sobre nuestros candidatos a diputados específicamente en la zona de Cancún, pero no descartamos que en los siguientes días se dé en otras regiones del Estado. Ya vimos los resultados sobre uno de ellos, una de ellas, y en el paso de estos días y estas horas hemos estado recibiendo testimonios que ahora les vamos a presentar respecto a la estrategia de compra, porque no encuentro otra palabra para definirlo, de nuestros candidatos.